Música Buenos días queridos alumnos, hoy en el curso de personal social conoceremos acerca de la rebelión de Tupac Amaru II y la participación popular Durante el siglo XVIII el movimiento rebelde de mayor trascendencia fue liderado por José Gabriel Condorcanqui más conocido como Tupac Amaru II ¿Pero de dónde viene su nombre? Pues les comento que Tupac Amaru fue el último inca de la resistencia de Vilcabamba y cuando éste fue ejecutado pues tomó como nombre o seudónimo Tupac Amaru II José Gabriel Condorcanqui Los objetivos de esta rebelión que convocó y armó Tupac Amaru II pues fue el cese de la mita minera así también como la abolición de la alcabala y la eliminación del reparto Estos reclamos pues fueron hechos de los cuales Tupac Amaru estuvo muy consciente de lo que pedía y era a favor de todo el pueblo y a ello le apoyaba también muchas personas que estaban de acuerdo con ellas y ya estaban cansados de los abusos de la corona española Después de desarrollar toda esta rebelión que duró desde el año 1780 a 1781 en los lugares de Cusco, Tacna, Arequipa, Moquegua, Puno, Arica y el Alto Perú pues los logros fueron los siguientes Se estableció la audiencia del Cusco También los corregimientos fueron reemplazados por intendencias y es así que se logra la eliminación del corregimiento y el reparto A continuación veremos cómo se llevó a cabo toda esta rebelión de Tupac Amaru II A continuación veremos cómo se llevó a cabo toda esta rebelión de Tupac Amaru II Amigos de Patrimonio Es justo, equitativo, saludable y necesario rescatar la verdad histórica de la revolución social del 4 de noviembre de 1780 estudiando no sólo la secuencia de sus hechos históricos sino reconociendo los lugares que fueron su escenario Aquel 4 de noviembre de 1780 era cumpleaños del cura de Llanaoca, Carlos Rodríguez quien conmemorando también el cumpleaños del rey de España, Carlos III invitó a un almuerzo a las principales autoridades del corregimiento de Canas y Canchis en la Casa Cural de Llanaoca lugar que aún existe donde está una placa de bronce como recuerdo de aquel día histórico Según el historiador Jorge Cornejo Boruncle está probado que el plan revolucionario fue concebido por el cacique de Tungazuca varios años antes que estallaran los disturbios por la independencia de las colonias inglesas en Norteamérica José Gabriel Tupajamaru y Micaela Bastidas Puyojawa planificaron y buscaron el día propicio para el estallido de la revolución llegada la hora del almuerzo comieron y bebieron festejando el cumpleaños del rey de España y del cura Carlos Rodríguez a la media tarde Arriaga y su comitiva impaciente se despidió para volver a la capital del corregimiento sin imaginar que nunca llegaría Tupajamaru y su ejército esperaban en el paraje de Huancoracay en la comunidad de Hilaigua a tres kilómetros de Llanaoca es un paso obligado por donde el corregidor Arriaga y su comitiva se conducirían la emboscada fue preparada con subrepticia y astucia su captura fue el inicio de una lucha que no terminaría sino 44 años más tarde con la capitulación de Ayacucho al anochecer Arriaga preso fue encadenado su comitiva amarrados de las manos fueron conducidos sigilosamente a Tungazuca este acontecimiento marca un hito histórico en las páginas de la gesta emancipadora del Perú y América bien canas significa para la historia del Perú y de América el inicio de la verdadera independencia la verdadera independencia justamente decimos nosotros que nace en la provincia de canas a razón de que allí se ha vertebrado el primer grito libertario aquel personaje que propiamente conjuncionó gran parte de caniños e inició desde allí la jornada de lucha para la libertad americana pero en el transcurso de la propia rebelión que después se transformó en una revolución podemos concretizar de que la manifestación fue de un grito libertario nacional no en vano él gritó por primera vez la libertad de los esclavos no en vano conjuncionó a distintas clases sociales como por ejemplo estuvieron los criollos los mestizos, los ambos, los negros y la gran masa de aborígenes a los cuales él pretendía darles libertad porque encontró que se encontraban en una situación de ser oprimidos entonces en tal sentido la repercusión hacia España fue grande el temor de España fue grande es por eso que ese temor se va a trasuntarse en qué? en la gran barbarie que cometió Europa y España con nuestro gran prócer José Gabriel y esa barbarie justamente podemos decir nosotros que es el temor que tuvo España a perder justamente las colombias y desde allí ya no cesaron los movimientos alzados hasta lo que ahora venimos a llamar la libertad americana Habiendo estallado la revolución emancipadora de América el 4 de noviembre de 1780 en el paraje de Huancoracay en la comunidad de Jilaigua a 3 kilómetros de Llanaoca en la provincia de Canas y en cumplimiento a la sentencia leída el 8 de noviembre de 1780 donde se le impone la pena de la horca al corregidor Antonio Arriaga quien sería ejecutado el 10 de noviembre en la plaza de Tungazuca conocida como Plaza de la Justicia Social en este acto público en la plaza de Tungazuca Tupajamaru pronunció esta arenga hermanos de esta tierra ahora se han abierto nuestros ojos con esta muerte hacemos justicia y nos fortalecemos por siempre juntos este discurso no aparece en la historia españolista por la repugnancia que se tenía el idioma quechua pero ha quedado registrado en la memoria de los pueblos de la altiva Canas por eso luchó por eso Tupajamaru había dicho en la plaza de Tungazuca que se ha quedado en la revolución que se ha quedado en la revolución La revolución de la revolución de la revolución. La revolución de la revolución de la revolución. La revolución de la revolución. José Gabriel en medio de una multitud se dirige a Quiquijana para capturar al corregidor Fernando Cabrera, que fue avisado de los hechos y huyó al Cusco para anoticiar al corregidor del Cusco Fernando Inclán Valdés. El 12 de noviembre ingresa a Pomacanji, dio libertad a los indios esclavizados, abolió la alcabala, la mita, suprimió la aduana, los obrajes y los repartos. El 13 de noviembre, de regreso a Tungazuca, sepultó al corregidor Arriaga en la iglesia de Tungazuca. El 16 de noviembre, en medio de una multitud impresionante, Tupajamaro expide y proclama su famoso bando antiesclavista, dando libertad a los esclavos nativos y mestizos, mulatos y negros, sometidos por la opresión tiránica por más de tres siglos. El 17 de noviembre, el obispo del Cusco, Juan Manuel Moscoso, excomulga a Tupajamaru. El 18 de noviembre de 1780, por primera vez, luego de 244 años, se enfrentarían los ejércitos tupajamaristas y realistas. Esto aconteció en la provincia de Acomayo. Esta épica batalla se libraría en las Pampas de Sangarará, donde Tupajamaru saldría victorioso. Luego de la última batalla de Jancomarca, en Pampamarca, Tupajamaru fue entregado al mariscal José del Valle. Llegaron al Cusco el 14 de abril de 1781 y pasaron a prisión al convento de los jesuitas, hoy paraninfo universitario. Los únicos cómplices aquí somos tú y yo, tú por opresor, yo por libertador. Ambos merecemos la muerte. El 29 de abril fue sometido a intensos interrogatorios, donde sufrió feroz tortura, quedando con el brazo fracturado. La sentencia condenatoria al inca Tupajamaru y a sus partidarios se da el 15 de mayo de 1781, pronunciado por el visitador Arreche. Aquel trágico día, viernes 18 de mayo de 1781, se ejecutó la sentencia más cruel, el genocidio más horroroso de la tierra, en la plaza de armas del Cusco, contra el caneño, el inca libertador José Gabriel Tupajamaru, líder máximo de la revolución emancipadora del Perú y América, contra la libertadora Micaela Bastidas Puyojagua, caneña de Pampamarca, contra sus hijos, familiares y lugartenientes. La altiva provincia de Canas es importante, porque en esta provincia nació el libertador José Gabriel Tupajamaru Noguera y la heroína Micaela Bastidas Puyojagua. Además de ello, es importante, porque en esta provincia de Canas y Anaoca se dio el inicio de la revolución emancipadora del Perú y América, un 4 de noviembre de 1780. La guerra emancipadora es una sola unidad inseparable. Comenzó en 1780 con Tupajamaru y terminó en 1824 con Simón Bolívar. Esta es la gloria americana. Iniciada por Tupajamaru el 4 de noviembre de 1780 en Yanaoca, en la provincia de Canas, y finalizada 44 años más tarde con la capitulación de Ayacucho. Muy bien, después de haber visto el video, vas a realizar una breve biografía de Tupajamaru II y vas a realizar este cuadro y completarlo. Gracias. Gracias.